Me contaron que vos con la gente de la torre se conocieron a Alcina frenando en un semáforo. Vos con la moto que venías con la viola atrás y ellos en un auto. Te miran así y te dijeron, loco, ¿tocás la viola? Le dijiste, sí. Le dicen, mirá, nosotros somos de la torre, se nos fue el violero, ¿te querés venir a probar? ¿Es verdad? ¿Se han ido atando? ¿No? A ver cómo fue. Bueno, la gente la formatea como a la más le gusta. Yo tengo entendido que sí, yo andaba en moto, toda la vida anduve en moto y andaba con la guitarra agarrada con una liga y andaba de acá para allá. Y viste que mi guitarra estaba pintada blanca y negro, así como a lo de Van Halen, ¿no? Bueno, en el estuche también. Ah, mirá. Entonces era como un loco con el pelo por el culo, con la guitarra toda acebrada en una moto, era como raro. Les queremos decir que no cambiamos mucho nosotros dos, ¿eh? Así que, como ellos eran del barrio, yo sabía que ellos eran del barrio. Pero nunca van a ser de Rosado. Es muy probable que sí me hayan visto. Y después ellos eran amigos de Mario. Sí. ¿De Curcio o de Young? Del segundo. Es la pregunta siguiente, no la puedo dejar de hacer. Bueno, ¿y? Se puede quemar la cámara. Se hace mal. Un saludo para Mario, amigo Mario. Bueno, yo tenía un pedal que se me había roto, un guillatone, marca guillatone, no era existente, en ese momento, un amigo lo había traído a Estados Unidos, y Oscar también tenía un guillatone. Entonces a mí se me había roto y yo quería ir a la casa de él porque yo sabía que él tenía uno para que me demuestre a ver qué era lo que yo tenía roto, a ver los integrados y qué sé yo. Y así fue que fuimos con este pibe y llevamos el demo que habíamos grabado en aquel momento, alguien nos divide, y se lo hicimos a escuchar y qué sé yo. Y el tipo ahí me agarró parte y me dijo, che, ¿no te querés probar a la Torre? A mí en la Torre la verdad que mucho no me gustaba, no me gustaba nada. Y bueno, y todos mis amigos, la verdad que me costó mucho aceptar, me costó mucho aceptar. Mis amigos me convencieron, me dijeron, no, lo tenés que agarrar porque vas a tener mucho trabajo y van a saber quién sos. Y así fue. Con Alacrán no se sabía bien que iba a pasar. Así fue, sí, en un momento pensé que por ahí me podría haber equivocado. ¿Por qué? Te digo, porque yo dejé la banda de mi juventud y de mis sueños y mi fantasía por algo que por ahí me convenía más. Entonces había dejado picando la posibilidad de qué hubiera pasado si yo hubiera seguido con aquella banda que yo soñaba. Bueno, tardé hasta los 50 años para darme cuenta que no, que en verdad no me equivoqué porque, bueno, volví a Alacrán y me tuve que ir corriendo por los techos. Así que hubiera pasado eso seguramente. ¿Te acordás algo de cuando te fuiste a probar a la torre? Sí, cómo no me voy a acordar. Fui el primer guitarrista que probaron. Y quedé instantáneamente. Yo era muy antiprofesional, digamos. No tenía ninguna noción de antiprofesionalismo. No tenía equipo. Tenía solamente mi Fender Telecaster. No tenía equipo porque el equipo que yo tocaba en Alacrán me lo había comprado el padre de Ruebe Peña. Era un Marshall. Sí, sí, lo atero de Belgrán. Sí. Y entonces me fui sin equipo. Entonces tenía una moto yo y vendí la moto. Tampoco es como ahora que vas y te compras un Marshall. Vas a la farmacia de la gente y te compras un Marshall. Claro. Aparte de todos los precios, Marshall. Sí, no, no. En aquel momento era el Marshall el único que había. Sobre la CM. Nada más. En aquel momento el 800. Era la fortuna. El 800. Y acá no existía. Entonces un amigo mío me dijo que tenía un amigo que era piloto de aerolíneas. Y entonces lo llevamos a un tipo y le dije. ¿Me puede estar en un equipo? Si no es muy grande. No. Le digo. ¿Me entra en el maratín? Sí. Después me quería matar el tipo. Y me mató cobrándome. ¿Qué me cobro por terremelo? Pero bueno, así conseguí mi Marshall. Pero yo entré a la torre sin equipo casi. Lo que pasa es que tenía tanta pinta que eso no importaba. Claro. Hablando de la Marshall, también habías puesto un post en el grupo Kramer Guitas Argentina. Que en un momento la Kramer que te habían robado en el aeropuerto apareció la Stryker. Sí. ¿Te creaste que la Kramer es tuya? No, no. Te cuento. A ver cómo fue. N de Ateneo. Sí. Vamos a volver a la torre. Sí, vamos a... Estamos ensayando. Se armó toda una nube de magia la torre, ¿viste? Sí. Un pibe con toda la buena onda me escribe y me dice, Gadi, tengo la Kramer que vos usabas en la torre. Si querés, loco, te la aguanto de onda para que la cosa sea bien vintage. Claro, la torre, la torre. No sé, con la viola, yo le dije, no me diga, loco, yo se la vendí a un pibe de Henley la viola y no sé a dónde carajo fue el paráter. Y entonces, me dice, mirá, te mando una foto, cuando veo la foto veo que no es esa guitarra, que es la otra que me venían robando en el aeropuerto de seis. La que me venían robando en el aeropuerto de seis. Se querían matar. No, pero a mí me la vendió el gallego, que me dijo que te conoce. El pibe del interior era, o de un pueblo, no me acuerdo de dónde. Digo, no, yo no conozco ningún gallego, ni se la vendía a nadie. O sea, esa guitarra me la robaron así, así, pero a mí no más, loco, yo te la devuelvo. No, loco, yo ya fui, quédatela, disfrutala. A mí me la pagaron y me dió una mejor, quédatela, no hay problema. Así ha aparecido de vuelta. Ahora, la negra americana no apareció nunca más. Me la robaron en un bosque, en Trolillo y Varela, en el juego de hacernos un show, y nunca más me la apareció. Bueno, ahora viene la pregunta que no sé si querías que te la haga, porque yo te dije, vas a hablar de las preguntas, y dijo, no, vos hacerme las preguntas. No, o sea, a Patrizio Ayosa no la atendí. No, 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 en el grupo no hablábamos de esas cosas. Alacrán ayer y hoy, vos fundaste Alacrán. Sí. Ayer y hoy, hoy no hay más. Pero bueno, ayer fundaste Alacrán, que estaba Mario y Tano Curzio. Sí. Bebe Peña. Sí. Y lo bajista era Julie Ruth. Antes había otra formación. Ajá. Mario Curzio. Claudio Ganabo, de la Mississippi Blues Band. Mirá vos. Bajista. Y Jorge Struzzi, que era un guitarrista que tocaba bastante bien la batería de mi barrio, un legendario rockero de mi barrio que todos lo amábamos, que ya falleció, que era una persona que yo utilicé mucho y juntos hicimos Alacrán. En aquel momento estaba Alacrán, Hellion, más arriba estaba Hellion, Bunker, y había otro. Y bueno, obviamente Riff y B8. B8, no, Riff ya no estaba más, se había separado. Ah, mirá. Había otra banda más, no me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, no había mucho. Y bueno, había una dicotomía entre los Hellion y los Alacrán, porque bueno, ellos eran producidos y se habían maquillado y siempre les compraban equipo. Y nosotros estábamos en el barrio y manteníamos un marco, era muy un desastre. Y ellos eran los profesionales, ¿viste? Hoy somos todos muy amigos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, después tuvimos un problema con el baterista y con Claudio, el bajista, que se fue a tocar con la Mississipina, que era en el momento, creo, o algo así. Y Hellion se separa, Zuni Tinaro y Marcelo Michel se separan y queda justo... Ah, entra Julio Ruth y queda Ricky Medina. No, queda Julio Ruth, Mario Yann. Yo, del otro lado, y el bebé Peña, que había entrado por mi amigo. La historia del bebé Peña es una historia muy graciosa también. ¿Cómo entró Alacrán? Ah, mirá. Sí, quería contarla, tenemos tiempo. Bueno, un día estábamos ensayando con Alacrán y toca de timbre. Sale Claudio, que vivía, estábamos en la casa de Claudio Canago, y me dice, te busco un hombre. ¿Un hombre? Pero ya estábamos en la luz, lejos de mi casa. ¿Qué me podía buscar ahí? Entonces me dice, ¿vos sos Gadi? Sí, un hombre grande, ¿viste? Mirá, pibe, me dice, yo soy el papá de Marcelo. Mi hijo toca la batería, tiene 16 años, me gustaría que vos lo pruebes. Y le digo, pero maestro, yo tengo batería, estábamos ensayando, no importa, yo quiero que mi pibe toque con vos y quiero que vos lo pruebes. Pero yo no puedo ir a echar a mi batería para probar al pibe suyo, ¿entiendes, maestro? No, sí, está bien, pero no, pero bueno, algún día. Bueno, fíjense, nada más. Otra vez, me toca de timbre, otra vez. Mirá, yo quiero que vos pruebes a mi pibe. ¿Me voy a tapar? Sí. Bueno, trae a tu pibe. Viene el pibe, un flaquito así, así, con un pelo así, todo afro. Sí, sí. Hola. Viste, cuando se sentó la batería, la rompió, los 16 años, era una máquina, le pegaba como a Tommy Lee, loco. Sí, sí, sí. Pa, pa, tenía dos pies terribles. Bueno, ahí tuve que empezar a barajar la idea de dejar de tocar con mi amigo el batería. Sí, sí, ponerlo a él porque realmente era, y para la onda que yo quería, estaba mucho más, este… O sea, tu baterista anterior podía volver a la guitarra, entonces, sí. Así que, bueno, así empecé a tocar con mi amigo, y digo, ah, no, pará. Me dice, este, me quedo encantado con el pibe. Sí, sí, la verdad, el pibe suyo toca barro, pero yo no puedo echar a mi amigo para poner al pibe suyo. No, pero por favor. Bueno, terminó, un día estoy en mi casa, me toca el dios, otra vez, abro la puerta y me dice, flaco, ¿qué tengo que hacer para que mi hijo toque con vos? Nada, maestro, le digo, pero yo toco con amigos, me dice, bueno, ¿qué necesitas vos para que mi hijo toque con vos? Me exsabornó, entonces yo dije, este me quiere exsabornar, ¿sabes qué necesito? Un Marshall, bueno, cambiate, vamos a buscarlo, cambiate, vamos a buscarlo. Yo dije, me está cargando este. Era como decir, bueno, necesito un, no sé, un auto y bueno, vamos a hombrarlo. Claro. Había mucha guita, ¿viste? Me cambié, fuimos a todos lados a buscar un Marshall, no había un Marshall en puto Buenos Aires, y encontramos uno en Los Ángeles, en frente de Adrián, un JCM 800, cuatro entradas, color cremita, una divinura. Bueno, lo compramos, lo pagamos 3.500 dólares. En aquel momento era una fortuna, incalculable, pero bueno, era el único Marshall que había en Buenos Aires. Compramos una caja Harmony y le pusimos cuatro Celestion Greenback. O Vintage 30. Bueno, no me acuerdo. O sea, bueno, y ahí tuvimos, pero bueno, ese es un equipo que, viste, te lo tenés que puentear. Sí, sí, sí. Y te matan, o sea, lo tenés que poner fuerte para que suene. Después tuvimos que buscar un Variat para que con menos voltaje distorsione más, porque me querían matar en todo el lado. Y así entró el bebé Peña, ese fue mi Marshall primero, gracias a Héctor Peña, el papá del bebé. Y así se juntó medio Helion con medio Alacrán para formar finalmente el Alacrán de alguien. Duró poco, porque estuve un año, un pico, teníamos una buena tanda de temas, que la mayoría eran míos en aquel momento. Y bueno, surgió lo de la torre. Y después, hace unos años atrás, que Alacrán estaba, digamos, de gira, te convocaron y hiciste unos shows. Sí, sí. Hace unos años, hace dos años, tres años atrás, se volvió a juntar al Alacrán griego Walter Curry, no Juli, porque Juli nunca quiso volver. Pero si tocó a Hernán Cotelo, que era compañero mío en gasolina, en la bajista de gasolina, un divino... Sí, bueno, a Hernán tocó a muchas más. Un divino de la vida, que yo amo. Entonces, en un cruce, en ese momento que tuvimos con el cantante, surgió el que le dije, ¿qué te parece tocar la canción? Yo la verdad es que ya venía, hacía 20 años, tocando blues. Claro. Entonces estaba súper desancionizado. O sea, yo salía a tocar con un Cry Baby, un Blues Breaker, un Affinador y un Wawa. Digo, Cry Baby, nada más que eso. O sea, para tocar el blues no me va a salir en marcha, ¿qué más que eso? Bueno, le dije, bueno, me vas a tener que dar un tiempo para que yo me ponga tiros. Digo, voy a tener que comprar Chorus, espalizadores, y qué sé yo. Así fue, bueno, me compré un montón de pedales y empecé a tocar con ellos. Me pedate rápidamente, porque la verdad que a mí el hard rock me gusta y me sale bien. Solamente tengo que ponerme a trabajar. Y justo en ese momento me surge la posibilidad de tocar con Rudy. Me llamo un amigo de Estados Unidos, Peter De Antóni, y me dice que Rudy tenía ganas de formar una banda latina y venía a tocar a Buenos Aires. Y me dice, ¿vos tenés masa para formar una banda? Y yo, sí. Así que bueno, justo en ese momento se dio que estábamos tocando con Alacrón. Le dije al griego, así, 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 te prendés. A Mario no le dije porque estaba muy ocupado en su momento, porque estaba mezclando un disco, sacando otro de su parte solista, digamos. Estaba haciendo otras cosas, estaba con el video, con el DVD. Y me pareció que estaba muy ocupado. Y en ese momento convoqué a otro amigo mío muy querido. Y después él me dijo, chico, pero ¿cómo no me dijiste? Y yo le dije, bueno. Ahí lo incorporé, le dije a mi amigo. Claro. Así que juntos hicimos la parte, un gran show con Rudy Sars. O mitad a la crámen, mitad Os y Os por un tío. Sí. Boy Snake. ¿Viste eso? Impresionante. No lo llegaron, no tuve el tiempo. Pero sí, vi fotos. Por Dios. Vi fotos. Bueno, tocar con Rudy fue también. Claro, era la última pregunta del set, pero no importa. Después la vamos a... Bueno, lamentablemente hubo diferencias irreparables, personales. Supuestamente vos seguías en Alacán, en esta reunión que hubo hace un par de años. Sí, sí. Te llamas con Guitarela, que era el Guitarela original. Sí, sí, por supuesto. Nos llevamos muy bien. Hicimos una gira bastante extensa por el sur. Incluso con Rudy. Sí, incluso de Fua. Hasta Ushuaia. Sí, en tierra del Fuego, si no. Sí, sí. Sí, sí, la foto de ahí. Y bueno, fue una linda experiencia, pero no tengo la pregunta. de la mejor manera lamentablemente. Una lástima. Siempre hay un boludo en mano. Igual. Volviendo pleno actual y vamos a hablar de tus cosas. La 4x4. Bueno, la 4x4 es una banda que es mi propia esencia, digamos, ¿no? Es esa mezcla de todo lo que yo empecé tocando blues y después me fue fácil tocar el hard rock aquel que hablábamos, pero siempre el blues fue mi color, digamos, o sea, más allá de que por ahí soy un bluesero mucha nota, como me dicen muchos, siempre va a la gente que critica. Más allá de eso, yo siempre rescaté blues ya, ese color de Led Zeppelin, que no tenía Deep Purple, por ejemplo. Un blues blanco con hard rock, con rock pesado. Blue note que se escucha en la composición misma. Claro, claro, claro. Y no tan estructurado por ahí como el hard rock tradicional. Claro. Me gustan las dos cosas. El blues que encontrás en ACDC. Claro. De hecho. Y que por ahí no encontrás tanto en Van Halen. Claro. Pero sí encontrás en Van Halen guitarrista blues. Ahí sí hay blues. Sí. Entonces ese color siempre me llamó la atención y bueno, la 4x4 fue un desquite de volver a la raíz que es aquella de tocar temas de Winter, de Clapton, de Bogen y empezar a componer en esa línea cosas que yo ya había compuesto en otra época y bueno. Y hoy, la 4x4 sacó su disco, saqué el disco con ventillo, que no es un blues fundamentalista, digamos, pero sí es un blues bien marcado, un rockero, un rock and blues. Sí, sí, sí. Un rock and blues. Bien marcado. Un rock and blues. Un rock and blues. Este disco que estamos haciendo ahora es un disco, es un homenaje, una celebración, como diría Rudy Sarsour, a la trayectoria de mis grandes inspiradores que conozco y que son amigos míos hoy y que nunca imaginé que iban a ser amigos, ¿no? Y un homenaje a mí mismo también, de hacerlos participar en mi música y decir con orgullo Ale Medina toca acá, un tema mío, o Willy Quiroga, o Eduardo Fresa, o Black Amaya, Juan Rodríguez, Rinaldo Raffanelli, Machi Ruffino. No, Botafogo no porque guitarrista, Caput. No, pero vi un, creo que un seminario de blues. Te amo, Botafogo, querido. Vi un seminario de blues que están tocando los dos juntos. Sí, sí, no, bueno, te hablo del disco. Claro. Es una invitación de todos estos monstruos. Si tengo que poner, invitarme a guitarristas. Sí. No da, no, no da, ¿viste? Para el guitarrista hay ya, ¿viste? Bueno, qué sé yo. No, con todo, con todo un lado, digo, ¿no? Sí, obvio. Hay guitarristas acá que amo, Alandre González, Daniel Raffo, Conejo Yolivet, tantos guitarristas, grandes guitarristas, Carlitos Campos, en todos los estilos, acá tenemos músicos muy grosos, muy grosos, pero muy grosos. Pero bueno, esto es un disco, una celebración a los inspiradores, Machi Ruffino, Ciro Fogliata, Nico Raffetta, Luis Robinson, Rudy Sarzo toca un tema. Bien. Bueno. ¿Es el disco El Conventillo? No, El Conventillo es Conventillo. Este disco es el nuevo que va a salir este año, si lo quiere. Ah, bueno. Y ya estoy empezando a mezclar, a producir y mezclar. Así que bueno, después de la masterización, estoy trabajando en una nave de Osever, con el amigo Martín Toledo, un gran productor también. Bien. Y bueno, ya dando los últimos toques de edición, y ya preparándome para la mezcla, y vamos a ver cómo salimos con este disco, que es un poquito más subido de tono todavía que El Conventillo. Más poderoso. Sí. De hecho, también en Conventillo, por ejemplo, a bordo de la parte tanguera, que también llevo muy adentro, por mi crianza, por mi barrio, mi viejo, yo soy hijo de gente de tango, y me despertaba los domingos con la vitrola tanguera de siempre. Hay una versión que hiciste también de la última curda, ¿no? Sí. Bueno, nosotros teníamos un campito, en Verónica, a 150 kilómetros de acá, y íbamos todos los fines de semana, las pasaciones, invierno, verano, todos los fines de semana largos, entonces íbamos allá y había que airear la casa, viste, sacar las arañas y víboras que habían adentro, porque en aquella época era así. Sí. Y mi viejo tenía una vitrola con una pila así de disco de pasta, 45, y le abría la vitrola, viste, y ponía... Sonaba así, viste. Entonces hice una versión de la última curda que suena la mitad, onda megáfono, con ruido a pasta y todo, y la otra mitad se abre el sonido 2000, súper... Bandoñón y vos, nada más. Entonces la idea es como, bueno, rescatar aquellos momentos de tango viejo. Y hice una versión de libertango que no sé si la habrás escuchado. Sí, creo que también la escuché. Creo que es una de las mejores versiones de libertango que escuché, o sea... Honestamente. Honestamente. Y ahora estoy grabando también dos tangos. Adiós Nonino, de Astor Piesola. Adiós Nonino, escuché. Ah, y El Gordo Triste, que es un tango... Quiero también abordar la parte de tango cantado, como se canta el tango, sin rockearlo ni cambiarle la forma, pero con una arrestación más sabatesca, más... Ah, mirá, interesante. Sí, sí. Así que va a ser un experimento saludable para mí, me gusta mucho. Lograr esa fusión en un disco por ahí es medio difícil. Sí. Pero quiero salir un poco del rotulismo, digamos, de que este tipo blues, este tipo hard... No, no, este tipo es música, ¿entendés? Es tal cual. Aparte fusionar, si está bien hecho, viene bien. Eso quedará a juicio de quien lo escuche. Hablando de escuchar, también tenés un programa de radio. Sí. Un programa de radio de blues. Estoy de vacaciones. Sí, que malos jueves, hoy es jueves, por eso aproveché que ahí venga... Sí, blues y mucho más. ¿Y cómo va el programa de radio? Bueno, blues y mucho más es un juego, es poco un juego, digamos. Un día un amigo me llamó y me dijo, querés hacer un programa de radio, qué sé yo. Y le dije, no, yo nunca lo hice, qué sé yo. Bueno, probá, tenés que probar. Bueno, me enseñó a manejar más o menos el software. Y como estaba, lo podía hacer de casa y... Ah, lo hacés en tu casa. Claro, sí, lo hacés en tu casa. Ah, me aprecié que tirás una estudia. No, no, no. Y bueno, empezó a andar, andar, andar. Se hizo la costumbre de los jueves, la gente se empezó a escucharlo y pasó a ser el momento del programa número uno de la radio. Y bueno, hace cuatro años lo que estoy haciendo. Bien, buenísimo. Sin darme cuenta. Sí, pero bueno, ahora estoy de vacaciones. ¿Pasaron colegas guitarristas por ahí? No, porque no... Ah, lo hacés en tu casa y... No tengo las técnicas técnicas. Claro, claro, claro. Hoy sí, hoy sí, porque me compré un micrófono con Benzel y tengo algunos micrófonos que por ahí lo podría hacer, pero... Bueno, hasta ahora lo hice así solito. Sí, sí, lo había traído invitado. O sea, Peter D'Antoni, que fue manager de Rudy, de Papo, de Boxdale, de un montón de bandas. Peter D'Antoni es un histórico de acá. Estuvo haciendo un programa conmigo. Hice reportajes a Ale Medina, a Rino Raffanelli. Ahí va, ahí va. Eso es lo que te quería preguntar. Sí, sí, algo hago. Pero no, generalmente hago todo un playlist internacional con un centro... con una parte central de rock argentino y un final bien arriba, power, super power. Con rock and blues. Rock and blues al principio, después termina más en Oswald. Ah, bueno, se va, se va. Pero bueno... La gente se recopa. Todos salen blues, así que... Sí, sí. Además, toda esa línea power me encanta. Van Halen, Judas... Me gustan eso. Me sigue gustando. Bien, bien. Sí. Bueno, para terminar, que algo habías dicho, tu experiencia de haber tocado con Rezars. Todo lo que puedas, ¿quieras contar? Mirá, yo... Es lo que tengo para agradecerle a la vida, digamos. Esas son cosas muy mías. Ah, capaz que nadie me importa nada, ¿viste? Pero bueno, este... Bueno, yo nunca me imaginé tocar con Papo. Yo escuchaba los discos de él y trataba de rom... Me rompía el culo para sacarlo solo de él. Nunca podía. Y nunca me imaginé que un día iba a subir la escalera a mi casa. Claro. Y el día que subió la escalera a mi casa, yo... La llamé a mi mujer y dije, mirá, mirá. Nos quedamos mirando como subía el tipo mirando así. No me olvido más de esa imagen. Nunca imaginé que mi nombre iba a salir de su boca. Siempre digo esto, pero es la verdad, ¿viste? Yo a veces pongo el video... Tengo un solo video... O muy pocos dignos con él. Y hay uno que me presenta. Ahora me dijeron que me van a pasar uno muy bueno. Tengo uno que me presenta y me dice... Hay otro amigo. Gai Pampillo. Y yo lo escucho para... Nada más que para sentir esa paga. Sí, aparte hoy que Papo no está... Y me carga, me dice. Están nosotros, pero bueno... No trajiste pedales. Me preguntan, ¿no viste el video? No, no lo vi. No trajiste pedales. Porque cuando yo lo conocí, el tipo se enamoró de mi Marshall. Mi Marshall es un cañón. 800 de verdad, años 85. Claro. Entonces, este... Me dio la mano y miró por arriba del hombro del Marshall que yo estaba tocando. Estábamos allá. No sé qué, buen Marshall que tenés. Sí, maestro. Cuando lo necesites, me lo pides. Y... Y bueno, el tipo... Siempre buena onda conmigo, ¿viste? Y... Y... No, bueno, nada. No sé qué te acuerdas de lo que estaba diciendo. ¿Por qué venía? Lo de Rubí Saso, pero ahora... No, bueno, pará. Ahora me mencionaste, Papo, una cosita. Dijiste que Papo fue... Que te dijo a vos... Vos vas y tenés que hacerte solista. Vos tendrás que... Sí. Una cosita. Y hoy es la 4x4. Sí. Sí. En ese momento no... Yo empecé que me estaba cargando. Pensé que me estaba cargando. Y en un momento me miró como diciendo, boludo, te estoy hablando en serio. Claro. Y yo lo miré... Porque además vos cantás, o sea... Pero en ese momento yo no cantaba. Ah, mirá. Él de tocar la guitarra me dijo nada más. Me vio tocar ahí con Tarsen y... Y un día fui a la casa... Me llevó a la pieza para mostrarme los discos que tenía. No me llevo para otra cosa nada más. Sí. Ahí conocí a la madre, el padre, la hermana. Me llevó para mostrarme los discos que tenía. Y la guitarra que le habían dado. Que era una Takamine. Nueva. Viste. Muy bonita. Entonces yo la agarré, la probé. Y en un silencio así, después le toqué la intro de Susy Desprolisco. El chabón ahora me miró, viste, y yo empecé... Y paré. Y me dice, dale, ¿sagilo? ¿Sagilo a cantar? Me dijo. Ah, mirá. Y a mí nunca me salió. Sin tocarle cantarlo, sinceramente. Es un moño, porque tenés que estar... Y en ese momento, no sé por qué me salió. ¿Me salió? Sí. Y me dijo, soy bueno, pibe. Bueno, si supiera que nunca más me va a salir. Y a Boff le sale. Y a Boff le sale. Y a Boff le sale. Te cuento. A David Lebon le pasó lo mismo. A David Lebon tocaba el bajo en Papo Blues. Estaban en un camarín. Y estaban Lebon con el bajo. Papo con la viola. Le dice, a ver David, probá con esto. David agarra, la mueve. Me dice, esto es lo tuyo, David. La viola. Muy similar a lo que le pasó a vos. O sea, el tipo tocaba y decía, sos vos y eras vos. Me llevó a tocar con él. Me llevó a tocar con él. Yo no lo podía creer. Lo mismo me pasó con Espineta, eh. Primero. Primero que con él. Espineta lo conocí primero. Con Espineta nos fuimos de gira. Con La Torre, Los Pericos y Virus y Espineta. Con su gran banda, Monofontana, Guillermo. Dejane. Dejane. Quieres. Guillermo. Quieres. 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 Guieres. Quieres. Un bandito. Bueno. Nos fuimos de gira. Cuatro shows en 26 días por todo el país. Dos escenarios simultáneos. O sea, tocábamos acá y ya se estaba armando acá, tocábamos acá y ya se estaba armando acá, todo así. Bueno, ese día conocí a Espineta. El primer día era de la fecha que nos cruzamos para salir de viaje en esa gira. Espineta también, para mí, Dios. Almendra, pescado, invisible, todo. Aparte de todo, Espineta es de verdad. Bueno, lo conocí. Fueron pasando los shows, te digo un montón, 24 shows. Por el show 10, más o menos 12 por ahí, hicimos un tour genial con esa gente. O sea, hoy por ahí te piensas a pensar y decís, es imposible, es imposible hacer ese tour, con un micro de esas cuatro bandas, otro micro con todos los técnicos sonidistas y iluminadores, miles y miles de kilómetros por el país, en una convivencia plena, porque no te podías separar, porque el que se separaba se quedaba fuera de la gira. Claro, se perdía, se perdía. Los mismos hoteles, los mismos restaurantes, la misma mesa larga. Era una fiesta increíble. Se borraban las familias. Nacieron las amistades nuevas, y todo el mundo estaba atrás de mi neta, ¿viste? El mesías de la gira. Claro, claro. Yo tímidamente, flaco, estos, ellos, viste, el chabón me tiraba onda, bueno. Me tiraba onda en algún sentido. Sí, no, porque el chabón me decía loco, qué groso, loco. Sí, nadie, sí. Bueno. Y yo me caí en la media. Bueno, entonces un día empezaron a invitarse, qué sé yo. Virgo me invita a tocar con ellos. Ah, mirá. Carolina, me acuerdo. Me invitan a tocar los pelicos, el ritual de la banana. Esta no la sabíamos. Yo tocando el ritual de la banana. No, yo tocando los pelicos. Los amo, toda buena gente. Bueno, una gira inolvidable. Y Spinetta empezó a invitar a Julio Moura, a Patricia Sosa, todos veíamos los conciertos porque veíamos todos juntos. Entonces, como no te podías ir a ningún lado, Spinetta veía tu concierto, vos veías el de Spinetta, veías el de todo. Viste, ya era una rutina. Y un día, la primera vez que la invitó a Patricia, realmente se me cayó la baba. Ana no duerme, cantó como invitada de ellos. Y hasta a mí la digo, qué bárbaro. Que te invita a Spinetta. Qué sé yo. Al otro día, boludo, me vine y golpeé a la puerta. Así que volvieron a cambio y me abro la puerta al flaco. ¿Qué haces, flaco? Yo te quería invitar a tocar un tema. ¿Por qué no venís para mi pieza si te lo paso en los acordes? Y ya me quedé así al lado. Y sí, sí. Le dije, agarré. Enseguida me fui a la pieza, viste. Me pasó el mono tremendo que era el tema. A partir de ese día, toqué con él, me presentó. No te podés imaginar. Como si fuera Batman, boludo. Fui a buscarlo. Y a partir de ese día en adelante, toqué en todos los conciertos que invitó. Fui el único, de toda la gira, que tocó en todos los conciertos. Todos los invitó una vez. Pero yo toqué todos los conciertos, boludo. Aparte viniendo de espineta, ¿no? Después, en una tarde, uno del público estaba firmando no sé qué, una tora, un disco, no sé. Y uno del público decía, tengo una foto tuya con el flaco, ¿la querés? En aquella época no había foto, no había filmadora, no había nada. Claro, no, no. Digital que vos te estás dragando para el celular. No había celular, no había nada. Digo, sí, loco, me traen una foto chiquitita así, chiquitita así que estoy tocando, que es la que está en mi perfil. Que es la que está también en el grupo de Gran Marquita Argentina. Que la gente comentó. La foto era un que un negro. Sí. Y le dice, Gatti, te quiero. Ya, firmó algo. Sí. Dije, toma, firmá, vené y me escribió. Personalmente. Después esa, me dieron dos copias, una se la haría él. Y él la tuvo pegada en el Roland Chorus. En el Jazz Chorus, que se llama, ¿no? El Roland. Sí, sí, el Roland Chorus. Un día lo estoy mirando por televisión y veo que tiene una foto. Y ese era un primer problema que era yo con él, boludo. Digo, no puede ser. La llena de mi mujer. Digo, mirá. Bueno, y así, después nos volvimos a encontrar varias veces. Fui a hacerle escuchar a mi disco solista. Fue uno de los primeros que lo escuchó. Y bueno, esas amistades, para mí, son mi gran tesoro. Y Rudy. Sí. Rudy. Te hago una pregunta más antes de cerrar con Rudy. Creo tocaste a mí con David Levon. Hablamos de Papo. Con David Levon toqué en un par de oportunidades. También de invitado. Muy buena onda también. Sí. Lo vi la última vez en el M de Ateneo. Claro. Estuvimos juntos por última vez y participó también. Que también participó también. Bueno, Rudy Sarso. Ahora sí. Bueno, Rudy Sarso, imagínate, tocar. Un viejo loco de Valentina Encina con el bajista de Randy Rowe. De Ozzy, de Wisnake. De todos. Sí. La trayectoria de Ozzy es el bajista hard, por excelencia, para mi gusto. Por todas las razones. Porque toca como un dios. Porque escénicamente es un dios. Porque es un tipo tan respetuoso y tan simple. Un tipo tan sano. Que da gusto. Realmente para mí fue una de mis grandes experiencias también. En ese podio que tengo de Espineta, Papo y Rudy Sarso. Diría de las cosas más importantes que me pasaron. Sobre todo abordar ese repertorio que mamamos. Claro. Desde la niñez. Estar cumpliendo el sueño de decir, estoy tocando temas de Ozzy y de Black Sabbath con Rudy Sarso. Con Rudy, al lado mío. No puede ser. Y alguna anécdota cortita que tengas con Rudy Sarso, así como para cerrar. Bueno, ante todo la participación en uno de los temas de mi disco nuevo. O sea, con eso es suficiente. Simplemente nunca me imaginé que me iba a encontrar con un tipo tan medido y tan metódico con su vida. Pensé que me iba a encontrar con un superstar. Que me iba a mirar desde el mangrullo. Y en verdad me encontré con un tipo que me tiró la mejor onda. Que confió en mi criterio para reunir a los músicos en ese momento. Un buen compañero. Que encima sabía hablar castellano, yo no sabía. Sí, no, yo sabía hablar castellano. Y bueno, en realidad no tuve grandes acercamientos, digamos, como lo he tenido con Espineta o con Papo. Porque fue unos 15 días. La guía y claro, y luego se se olvida. Sí, pero bueno, para mí fue inolvidable. Y sobre todo, impresionante todo su profesionalismo en todos sentidos. La experiencia, claro. Bueno, entonces escucharemos a Rudy Sarso en el nuevo disco de Gadi Pampillon. Sí, en un tema, sí. Buenísimo. Bueno, Gadi, mil gracias por venir. Y te voy a hacer entrega de la remera del club. Son dos nuevas. Hay dos nada más por ahora. Una la tengo puesta yo y la otra se la va a llevar el señor Gadi Pampillon. Hasta luego. 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 Hasta luego.